Vení, vení Vení, vení Vení, vení la piel, lo que hace fiesta que no se puede perder, esa tribuna siempre es repleta, es la que te hace trapear la camiseta, es la que te hace trapear la camiseta. Vení, vení, te invito a ver, que hace la peli que no se puede perder, como el concepto que se lleva en la sangre, la gente muestra que el adulto es lo más grande. Vení, vení, te invito a ver, es el taller, es el taller de Córdoba, vení, vení, te invito a ver, es algo grande como el gol de Cruzener, es algo grande como el gol de Cruzener. Vení, vení, te invito a ver, esa es la peli que no se puede perder, vení, vení, te invito a ver, esa es la peli que no se puede perder, y si la ves, te va a gustar, es la locura que enamora mi ciudad, es la locura que enamora mi ciudad. Tallere, locura que enamora mi ciudad. Tallere, locura que enamora mi ciudad.